Te contaré la historia de mucha gente y con un abrazo se despidieron de familia y amigos en aquel pueblo que recargotó decidieron pagar y decir sin saber la realidad que les esperaba todo es diferente el idioma no lo entiendes y la indiferencia se hace llegar porque tú no eres de este país así es la vida en este país su fe y su confianza son su compañía el llanto y la soledad no más detiene porque buscan un mejor futuro para su familia el llanto y la soledad 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 muy buenas tardes noches madrugadas sean bienvenidos una vez más aquí a nuestro programa de los días miércoles lo que calla el migrante como siempre es un gusto poder contar con nuestros invitados que tienen esa valentía de venir y contar todas sus vivencias desde el minuto que han salido desde su país para luego ir como siempre decimos con esa mochila cargada de ilusiones y que en ocasiones encontramos trabas piedras que se nos van cruzando en el camino pero que las vamos las vamos cruzando saltando las vamos allí llevando adelante y eso yo creo que es lo que hace valorar más a las personas que migran hacia otras fronteras damos la bienvenida a todas las personas que se van conectando gracias a las personas que nos van a regalar ese like que nos van a ayudar a compartir este programa estamos desde Radio TV Internacional Montuvia de Manaví como siempre con nuestro slogan la que llega donde otros no llegan directo al corazón de ustedes que es donde siempre nos queremos quedar y sobre todo nuestra invitada que se va a quedar en el corazón de cada uno de las personas que nos están viendo recordarles también que esos mensajes no serán leídos pero sí serán reflejados aquí abajo en pantalla porque al finalizar este programa en vivo recordarles que estamos en vivo y en directo lo estaremos subiendo también a la plataforma de YouTube así que ahí lo van a tener también a disponibilidad para todas las personas que quieran volverse a ver el reprise y también recordarles que el video en el directo de Facebook quedará allí también eternamente grabado bueno sin más preámbulo vamos a darle la bienvenida a nuestra queridísima Pior Ventura Pior primeramente te agradecemos que hayas aceptado esta invitación para contarnos tu historia hoy día como siempre decimos esto es un confesionario así que hoy día vienes tú a confesarte a confesar todo lo que has vivido como migrante bienvenido Pior muchísimas gracias de verdad que me siento feliz y muy bendecida discúlpenme solo un segundo para poner también a que esto en nuestro Facebook y nuestras redes pues la gente nos sigan todos esos seguidores bonitos yo estoy bueno no suelo ponerme nerviosa pero la verdad que los ecuatorianos los amo tanto Viviana para mí es una hermana agradezco infinitamente mi escorpiona como nos decimos siempre es que somos guerreras mujeres todo terreno y para mí es una bendición de Dios tenerte aquí conectada aunque no tenemos mucho tiempo de ponernos al día pero si nos seguimos por las redes aquí es que te felicito por este programazo que tienes y te agradezco infinitamente por esta gran invitación al contrario al contrario muchísimas gracias por habernos permitido hoy día conocer tu historia y sobre todo bueno ya vamos a hablar en Fior Ventura de qué país es ella no es ecuatoriana como lo ha dicho hace un momento ella es de República Dominicana lo bonito de este programa porque como estamos hablando sobre migración aquí no por este programa nos han venido de Colombia de este Ecuador nos han venido es que ni me acuerdo ni qué país Honduras me parece que también ha pasado por aquí Colombia algunos países así que República Dominicana pues también la tenemos hoy día con nuestra queridísima Fior Ventura vamos a seguir a seguir por aquí poniendo los mensajes porque como digo todos los mensajes van a estar reflejados aquí en pantalla bueno mi queridísima Fior primeramente este programa va en dos pases el primero es donde me vas a hablar desde el minuto cero de tu nacimiento de dónde de dónde todo lo que se te venga a tu mente de todo lo que venga a tu memoria de qué parte de qué país eres de qué provincia lo que nos quieras contar cómo fue tu niñez tu adolescencia tus estudios si has trabajado aquí vamos a conocer todo lo que tiene que ver con Fior Ventura entonces por eso siempre digo este programa se divide en dos pases entonces tienes diez minutos más o menos resumido para que me hables de todo lo que se te venga a tu mente desde que tú tengas uso de memoria de tus padres hermanos lo que nos quieras contar pero todo lo que tiene que ver solo con República Dominicana luego ya pasamos a la parte de inmigración eso déjamelo después así que adelante lo que nos quieras contar Buenas tardes de nuevo señores pues Fior Ventura es la tercera de cinco hermanos soy de una provincia hermosa llamada Samaná estamos en el nordeste del país es una tierra hermosa llena de turismo pues yo al ser la tercera de estos cinco hermanos siempre era la más extrovertida la artista la más delgada la que no comía pero no por los sueños de ser modelo sino porque a veces uno va creciendo y si no es porque los padres insisten detrás de uno come mi papá una vez recuerdo que me enfermé y cuando me ponían el suero y me inyectaba mi papá me decía voy a ver si no te levantas de esa cama y vas a comer vale entonces bueno una niña muy estudiosa no le digo que que era perfecta a veces claro en la escuela peleaba mucho peleaba mucho porque no había o sea yo no me dejaba dar de nadie para que el otro dijera no que le pequé mi papá es el que da la misa allí en la iglesia yo vengo criada en una religión católica amo lo que es mi Dios soy muy espiritual por eso me ven ahora más en lleno que nunca porque estoy y tengo más claras las cosas de que sin Dios nada somos él daba catecismo dirigía a grupos juveniles en la escuela miña primaria pues que fue mi zona de Samaná siempre era una de las más sobresalientes siempre me esforzaba por estudiar mi padre siempre nos levantaba de madrugada somos de familia humilde pero con unos valores y unos principios muy claros y muy respetados agradezco infinitamente a mis padres porque siempre han estado ahí a pie de cañón sacaban ese dinero para nosotras estudiar aunque no lo tuvieran encima eso para mí es muy importante cuando yo finalicé mi bachillerato o mi escuela de allá de mi campo vine a Santo Domingo a estudiar estudiar ya en Santo Domingo pues ingresé a la universidad estudié marketing en la Universidad Autónoma de Santo Domingo el cual pues unido a eso fui estudiando política y también modelaje señores es muy importante formarnos prepararnos cuando podemos vamos a tirar para adelante y no dejarlo para después allá en República Dominicana pues me formé en áreas de maquillaje estudié un poco de inglés complementé mi carrera en etiqueta y protocolo en tema de maestrías de ceremonia organización de eventos todo esto pues me llevó a conocer a muchas personas a empezarme a dar a conocer en los medios de comunicación como radio y televisión que me encantan bastante eso me abrió puerta también a que a que luego me becaran para venir a España a estudiar política que fue la primera vez cuando vine en un momentito yo pasaré a lo de España pero sí le comento que allá en República Dominicana al momento de elegirme como una de las jóvenes que iba a venir a España a estudiar política también me gané la beca para hacer un máster en España y fue en ese entonces donde ya de ahí pasó ok mi queridísima pues muchísimas gracias por ese resumen que nos has hecho de tu vida pues antes de emigrar porque eres una migrante más de todas las personas pues que que están en el en el día a día ¿no? de ahí veces pues que una u otra razón pues son las que nos lleva pues a a volar a viajar hacia otras fronteras bueno pues vamos a pasar entonces a la segunda parte mi queridísima Fior mira yo en lo personal yo pensaba que tú eras de otra religión y no católica no sé por qué me había hecho la idea que eras de otra religión pero bueno te lo aclaro aquí en el centro apostólico Cristo pero yo le llamo una mezcla de católica con evangélica moderna la idea de tú y soy yo y va con lo que tú llevas dentro y lo que tú quieres aplicar exactamente pues gracias corazón bueno mira vamos ahora sí a la parte del motivo que te que te hizo migrar hace un momento nos estabas diciendo que era por una beca así que quiero que por favor nos comenten esto y en qué año fue pues mira yo vine en el año 2005 había ganado en mi país fui mi seuro latina perdón mi tropical dominicana me gané viaje a Puerto Rico eso fue gracias a mi escuela de modelaje donde yo estudiaba allá justo este mismo año me mandaron para España estudiar política el cual ni pude entregar la corona eso para mí es parte de mi historia y la considero bonita porque tener que estar viajando a otras responsabilidades cuando deja a otra persona delegándote esa función pues para mí es importante yo estudié política en la universidad Camilo José Sela en el año 2005 pues volví a República Dominicana porque era por poco tiempo y luego fue en el año 2007 donde me becaron como una de las estudiantes brillantes en la UAS por estudiar marketing con altas calificaciones esto quiere decir no importa de la loma que tú vengas como yo que soy una campesina una lomera que amo mi tierra pero si tú pones de tu parte tú puedes llegar muy lejos recuerda que los límites a veces te lo marcas tú exactamente y sobre todo con el orgullo como lo hablas sin olvidarnos muchas veces pues de dónde venimos de esas raíces que son muy importantes sobre todo pues para la gente migrante ok mi querida Fior entonces llegas a España vas a hacer tu masteradora ¿no? si era un master un MBA en administración de empresas ok decides quedarte en España o regresas otra vez ¿cómo fue allí? pues mira justo allá en mi país yo trabajaba en una de las empresas más grandes del país que es Western Union aprovecho y le envío un beso muy grande a mi tío que es el dueño de la empresa Víctor Méndez Capellán me incorporó en su empresa desde los 17 años pero siempre vio un potencial y decía esta es una líder y me definía con palabras que yo misma no la tenía clara con responsabilidades de su empresa entonces claro para yo venir aquí el permiso primero para estudiar política y luego para el master me dijo tú te vas a España pero tienes tu trabajo aquí seguro yo llegué a España y yo vine con planos de reclutar a mi país el primer año después que finalizaron pero estoy sincera y es ahí donde llega el qué cosas ocultan los inmigrantes o qué cosas a veces debemos tapar para que para que no sobresale ¿no? yo me quedé en España porque claro terminaba mi master pero yo me sentía con un trabajo que ya iba a tener ya aquí yo estaba ganando un sueldo que vamos a decir era cuatro veces mayor que lo que yo estaba ganando allí y tenía un trabajo de encargada de una ciencia de vida ¿no? muy importante también el o sea un poco el clima a la gente el que decidí pues mira yo voy a seguir estudiando es un momento donde me inscribí en otro master yo realicé otro master pero fue en el protocolo de comunicación este es un momento cuando me fui no te voy a a yo te voy a con tu seco más el es el 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 teléfono parece que lo lo tienes en la mano o lo tienes estático si lo pones si lo pones estático porque es que el audio se te se te distorsiona y yo creo que tenemos el mismo inconveniente con las personas que nos están viendo en este momento ahora ahora no te activa el audio activa el audio porque lo antes se activaron activalo por favor ahora ahora sí ahora sí ahora sí le comentaba eso que justo me quedé realizándose otro máster ahí fue que poco a poco pues empecé a a trabajar y a notar las carencias que tenían muchas latinas aquí preciosas que yo te a preparar y que noté y digo pero aquí estas latinas tienen que tener una mano que la apoye unas personas que la formen pero sobre todo que la lleven por buen camino y que las guíen bueno pues en ese momento empecé a trabajar en radio en televisión gané un concurso aquí que se llamaba Miss Euro Latina gané como representante de la República Dominicana en el año 2008 y fue ahí donde empecé con una pequeña agencia de modelo y academia sin tener local porque como estaba como becaria aunque tuviera las ganas y es ahí donde llegan las limitaciones de los migrantes que muchas dicen que todo lo tenemos en bandeja de oro y no es así si me quieres preguntar sobre eso pues también te lo respondo si si no adelante estamos aquí para que nos cuentes tu historia de cómo lo has vivido lo has palpado y yo creo que eso es muy importante porque muchos pueden que a lo mejor tengan una historia similar a la tuya o parecida pues mira para mí mis comienzos estar como estudiante y ya empezar a tener demanda y tener las ganas de ayudar a muchas niñas y de ver que se podían convertir esos sueños en realidades fue un momento por ejemplo que agradezco a la emisora Fiesta FM a su amigo Miguel Ángel donde le dije mira préstame un local de esto que tiene aquí una oficina y si llega una inspección porque yo ni siquiera sabía claro cómo iba esto aquí cualquier cosa yo soy becaria yo estoy trabajando aquí contigo si peor no hay problema pues a partir de ese momento señores fue que empecé a descubrir a conocer no le miento que se me presentaron muchísimas propuestas de personas que vieron que yo tenía potencial pero que también tenía un proyecto bonito que podía tener salida futuro y me hicieron respuestas de me uno a ti y me asocio contigo ¿por qué? porque yo tenía limitación como estudiante aquí tú vienes becado por el gobierno en mi caso de mi país te piden que después de los tres años es que puede tener la residencia de trabajo ¿vale? entonces claro esas limitaciones pues para nosotros no son fáciles a veces ya a partir de ahí pues gracias a Dios siempre uní a mi proyecto de la academia fui trabajando también para algunas empresas españolas porque empezar no es fácil y más cuando no tiene unos ingresos que te van bueno pues ayudando para resolver gasto y más cuando cuenta con tus manos tu pie y contigo misma ¿no? como ha sido mi caso Vivi entonces esas son cositas que le puedo comentar Vivi no sé si quiere que le diga algo más no este sí a ver luego este bueno ese ha sido como tú te desenvolviste como migrante el trabajo que tenías como quiera de comunicadora más de lo que estudiabas o sea que tú has sido una migrante de las pocas digamos ¿no? de las pocas que no han ido con esa lucha de de empezar digamos a ver que todo trabajo es es válido ¿no? y es valorado pero me refiero con otros otros migrantes que han ido que tienen que trabajar desde casa que tienen que hacer trabajo en calle o sea muchas cosas ¿no? o sea a ti a ti te ha tocado otra parte de lo que es también de migración sí de hecho te hago una disrupción para mí fue un privilegio cuando yo cuando yo me llamaron de una productora española y me preguntaron Fior ¿tú tienes un carnet de locutora dominicana o sea con todo legal para grabar unas cuñas para money grant o sea señores me pusieron a grabar con veteranos que tenían aquí 20 años y yo era nueva yo tenía meses yo no sabía ni claro que era una factura para poder cobrar yo porque para darme a mí 500 euros por 5 minutos que fui a grabar una cuña pues eso para mí fue un privilegio y yo dije espérate yo puedo mi voz está cañón y es un privilegio de Dios entonces son las las luces que Dios te muestra cuando tú llegas a esos sitios sin tener que pensar en cosas malas sin tener que pisar a los demás porque llegaste tú no Dios siempre nos va a dar chance o sea oportunidades para que para que tú tengas tu espacio y yo tenga el mío eso es muy importante Fior cuando tú migras viajas sola o sea tú te ves en un mundo como quiera solitaria pero tuviste gente a tu alrededor para compartir vivienda todo te cuento y muy buena pregunta mi hermana que es médico pediatra mi hermana vino justo cuando a mí me enviaron a estudiar política mi hermana fue pecada para hacer un máster en su área es decir vino un año antes que yo cuando yo vine ya yo tenía un piso donde ir ya yo tenía quien me está esperando a diferencia de mis otros compañeros que a muchos duraron unos cuantos meses sin ingresarnos la mensualidad de la manutención el gobierno nos pasaba y gracias a Dios yo no tuve ese sofoque ese agobio porque ya tenía y agradezco infinitamente mi hermana para mí es una madre vive también acá en España aunque no vivimos tan cerca ahora pero si estamos ahí siempre juntitas conectada cuando tú ya estás en España ¿cómo logras tener o sea tienes nacionalidad o tuviste primero tarjeta de residencia ¿cómo fue ese trámite de papeleo para poder estar legalmente? muy importante la pregunta también pues mira mi niña al principio yo iba renovando mi tarjeta de residencia anual yo acá en España tengo tres máster y esos máster no lo hice por papeles como digo yo también voy a aclarar por aquí que una vez tuve un pretendiente que me quiso joder un poco la vida porque él iba de papi champú y yo y claro y quiso fue a un día hasta dijo en la policía a esta puta negra que le envían a su país y yo tuve una entrevista con los policías y le dije mire este enano este enano va de papi champú y yo no soy una negra extranjera que vino aquí a buscar hombres yo soy esta persona esta y lo otro y yo no vine aquí por papeles así es que que se vaya por allí eso se lo comento para que ustedes tengan claro y sepan también cómo defenderse porque se pueden encontrar con de todo ahora yo estudiando me fui cambiando mi tarjeta de residencia cada año porque hacía un máster o estaba estudiando unos estudios superiores que para mí son importantes yo soy adicta a la formación a la preparación entonces claro ya llegó un tiempo claro me casé tuve mi hija te agradezco y te envío un beso porque tú eres una de las madrinas de mi hija infinitamente señores claro al casarme también ya los papeles pues pasan a otro mi tarjeta de residente pasa a otro proceso pero es también que tengo que contarle que me divorcié y mi nacionalidad hoy la tengo gracias a tener mi academia y mi escuela de modelos y una fundación que construí yo misma desde cero con un equipo de personas que viene conmigo trabajando con lluvia con truenos con relámpago y nos hemos caído más de 80 veces pero nos hemos levantado más de 300 la fundación que tienes es para hacer labor social en tu país o lo haces allí en España estamos en los dos sitios porque acá en España tengo una asociación cultural sin fines de lucro vale que lo que he hecho es en República Dominicana abrir una fundación los estatutos son los mismos tenemos una parte que va dirigida a formar a preparar tenemos una línea que sacamos niñas de la calle para que no las prostituyan y yo prefiero unirme con empresas y hago un llamado y a personas solidarias a empresarios a personas que aporten su granito de arena porque esas jóvenes pueden tener un futuro brillante si las sacamos de la oscuridad con este proyecto vengo trabajando desde hace mucho tiempo como también la academia de modelo y la agencia que trabajamos con diseñadores de moda a nivel internacional estamos en Fashion Week gracias a Dios de Madrid ya tenemos modelo en Milano en París en Londres Dubai Miami al igual que en la República Dominicana tenemos de los mejores diseñadores y mejores modelos que ya son para el área de top donde gracias a nuestra agencia y academia estamos trabajando ahora con lo social estamos haciendo grandes trabajos por ejemplo este fin de semana tuvimos un gran evento con uno de los ayuntamientos más grandes de acá de Madrid nos contratan ¿por qué? porque ya apuestan por nuestro trabajo ¿vale? por todo lo que vamos haciendo entonces el proyecto se va convirtiendo cada día más grande y más lindo pues te felicitamos Fior porque estas cosas pues son muy importantes sobre todo pues como tú dices para la niñez para niñas que muchas veces pues vienen de escasos recursos y eso es más fácil de es que no sé cómo utilizar la palabra más fácil de atraparla sería ¿no? sí es muy importante nosotros trabajamos con muchas niñas que vienen sufriendo de bullying a veces desde sus propias casas porque los primeros que le llaman gorda le llaman fea le llaman rara a veces son sus mismos padres y lo digo porque eso lo estamos viviendo ¿qué yo he hecho? yo me he unido con personas de iglesias personas serias formales pastores apóstoles evangelistas aquí no importan las iglesias que estemos unidas pero estamos trabajando ¿saben por qué? porque esas niñas que han intentado cortarse las venas o tirarse de una séptima planta esas niñas no necesitan que yo las saque a un desfile de pasarela desde el primer día esas niñas necesitan un trabajo a nivel espiritual esas niñas necesitan amor cariño sentirse protegida y valorada y nosotros somos una familia a veces claro me sorprendo cuando desde dos horas de mi oficina a veces me llegan madres que yo no sé vivir y cómo le llega la voz de quién es Fior porque yo a veces me hinco a orar y le digo Dios tú me apuesto que el 98% de las madres de mis alumnas sean madres solteras y yo no tengo un cartel afuera que dice eso ¿sabes por qué? porque entiendo que con este proyecto Dios tiene un llamado muy grande para mí Exactamente Fior y es muy bonito el trabajo que haces porque eso pues da sobre todo confianza ¿no? para la gente que trabaja contigo la gente que llega a ti muchas veces pues a pedir ayuda ¿no? Este Fior ahora ya ya tienes lo que es la nacionalidad española bueno como tú dices lo has logrado por parte del matrimonio que tuviste con un español ¿por qué razón no pudiste hacer los papeles? o sea tuviste que casarte para poder tener la nacionalidad pero ¿por qué no lo hiciste sin el matrimonio como normalmente se ha hecho lo que hemos hecho algunos migrantes que vamos pues por parte negra no, no por la regularización no sería por parte negra sino por parte de ¿cómo decir? que vamos con unos trámites ¿no? de decir pues mira tienes un contrato de trabajo tienes esto tienes lo otro en cambio tú lo has hecho por tu matrimonio no, a ver yo al principio tenía una tarjeta de residencia que me iba a durar creo si mal no recuerdo como unos tres años para caducar pero en ese tiempo nos enamoramos nos enamoramos y mi pareja y adelantaron lo que era nacionalidad decidimos vamos a casarnos pero el casarnos ya para tener una familia y todo pues eso conllevó a que a que no recibí la nacionalidad como tal por él simplemente me cambió la tarjeta de estudio que tenía anterior por una tarjeta que ya podía trabajar vale vamos a decir eso me ayudó y como ya espérate soy tu esposa pues mira eso y más me merezco ¿no? aparte de que como te digo como luego hubo un proceso y me divorcié pues ya la nacionalidad la obtuve gracias a mostrar a demostrar que yo cotizo que yo soy una persona que en 15 años que ya voy a tener aquí en España llevo una vida vamos a decir intachable que soy una ayuda para España y que yo me merezco una nacionalidad porque me la he ganado exactamente eso yo creo que eso la satisfacción que que nos llevamos digamos en general ¿no? que nos llevamos porque lo estás haciendo por tus propios esfuerzos o sea por todo eso que has acargado desde que has empezado Bior cuando tú migras la primera vez que bueno que como has dicho al principio fue por una beca tú regresas nuevamente luego a República Dominicana donde te encuentras con tus familiares con tus amistades con tus padres ¿cómo fue para ti ese encuentro después del laxo que hayas pasado en España? pues mira mis padres nosotros somos una familia que como te digo nos puede hacer falta de todo pero la unidad entre esos cinco hermanos y uno de crianza que digo siempre somos seis así es fue sumamente grandioso porque es que están allí aunque si mal no recuerdo más o menos al año yo volví a mi país es que mi familia me espera y que sabe que estoy madurando que estoy creciendo a nivel mental que ya me estoy convirtiendo me le salí del nido como decimos allí ¿no? entonces claro tú te vas viendo con que ya yo tengo que dar más frutos ya yo tengo que sembrar más y en tierra firme ¿para qué? para que mis padres también se sientan orgullosos de lo que ellos han invertido en mí y todo eso pues claro con mi familia con mis amistades que estudiaron conmigo allí siempre ahora gracias a Dios por el Facebook y por las redes nos buscamos el uno con el otro pero yo siempre he sido así muy unida a mi tierra muy familiar y ahora de hecho estamos trabajando ya con nuestra fundación en mi tierra como tal para dar unos cursos a jóvenes gratuito y todo con instituciones más grandes ok Fior este estando en España ya sí que llevas 15 años ¿no? 15 años quizás ya todavía no lo has cumplido o sea que ya próximamente vamos a ser quinceañera de migrante como migrante la fiesta la fiesta rosada la fiesta rosada esto lo bonito este Fior dentro de lo que de lo que tú haces lo que es este formación tu academia que tienes también pues la fundación solamente este tu academia es para chicas o tienes también chicos no mi amor tenemos chicos y tenemos todas nacionalidades era algo anteriormente no lo tenía pensado pero cuando empecé a llamarme niñas por ejemplo de cuatro años varones que no era lo que yo estaba solicitando pero una niña ahí se inscribí y me decía mi primo quiere y le gusta esto ¿cómo yo voy a dejar ese primo fuera? entonces el choe claro la demanda de las niñas es mayor como siempre pero a los varones siempre le buscamos el que un profesor ya cuando tenemos un grupo de 10 pues lo tenemos actualmente yo tengo grupos de whatsapp que tengo chicas profesionales y no profesionales que por ejemplo ahora el 12 de octubre tenemos un evento por la hispanidad y ahí no sé si sacaré unos 50 o sacaré 100 pero a veces tenemos desfile aquí que sacamos mil modelos y yo eso es antes yo no lo conocía que era una de las agencias o la que más nacionalidades tiene aquí en Madrid porque yo me pongo tú lo sabes me pongo trabaja trabaja venga cuánto hay que formar cuando tengo que ponerle otros profesores igual pero me gusta que ellos se sientan cercanos eso sí lo llevamos bien con disciplina y en orden como Dios manda eso es lo bonito o sea que no solamente te has enfocado lo que es República Dominicana sino que has expandido para otras nacionalidades y eso te beneficia también en todos los sentidos porque estás dando apertura para personas o sea para chicos y chicas que se formen Fior al principio nos estabas diciendo que tuviste un inconveniente allí con un personaje que te trató de una manera pues mala además de eso has tenido más discriminaciones por ser de República Dominicana o por diversas cosas ¿no? Sí, sí mucha mucha corazón o sea es tanto que simplemente le puedo dar el consejo como contar algunas experiencias a algunas personas o a todo inmigrante que quiera viajar a España a otros países conozca bien las normas de cada país los derechos que usted tiene los deberes que usted debe cumplir camine en raya en línea ¿para qué? para que no lo estén llamando a la atención compórtese bien no es que seamos perfecta o que seamos la reina del mambo sino es que si usted sabe cuáles son sus derechos sus deberes y va trabajando con unos principios a usted ni el rey de España ni el juez más grande puede venir a decirle que usted ha hecho tal cosa mal y pueden juzgarlo de montones de cosas señores más como se está viendo en el mundo pero ¿sabes qué? si usted sabe que está trabajando correctamente defiéndase y eso que está arriba también lo va a ayudar cuando le somos fiel a él pero con eso le resumo que usted como latino en este caso yo como dominicana no se deje meter los pelitos para adentro porque otros quieran tratarlo como que usted es una M simplemente porque somos de colorcito lo siento algo que puse muy claro con la pandemia es esta tierra es de Dios y aquí cuántos ricos y millonarios han partido sin un euro y tenían de todo y no tuvieron quien lo enterrara en su velatorio y no se sabe dónde está ese cadáver todavía entonces vamos a ser buenos vamos a dejar el racismo a un lado que tú no sabes cuando te caes a la piscina sin saber nadar si te va a agarrar a salvar la vida un negro que tú no sabes y cuando chocas tu coche saliendo por ahí quien te va a ayudar es esa dominicana que tiene los pelos parados allá arriba y que tú andas criticando entonces con eso yo creo que he dado ya un poco del mensaje sí yo creo que eso es para poder llegar a las personas sobre todo con esta pandemia que hemos pasado yo creo que no hemos aprendido hay que hay que generalizar y me incluyo también en la generalización no hemos aprendido realmente a valorar lo que tenemos la vida que es lo más importante y sobre todo pues que no que no valoramos muchas veces a la persona que tenemos al lado que pueda que como tú dices si nos caemos nos está dando la mano y sin embargo pues todavía le damos allí la zancadilla hablando de zancadilla dentro de tu propia gente de República Dominicana con todo esto que tú has acarreado que has tenido pues tu tu agencia todo lo que has logrado hasta ahora muchas veces nuestra propia gente tú sabes que nos van poniendo ¿te ha pasado también a ti algo así? sí y lo voy a decir sin ningún problema porque yo gracias estas manos no paran de trabajar y nadie me ha dado nada gracias a Dios muy importante sí hay muchos dominicanos que le ha molestado con mi cara me lo decían que cómo iba a ser que yo con dos años en España ya tenía academia de modelo y agencia sin verificar mi currículum cuántas noches sin dormir yo había durado en mi país y aquí otros pues sin mentirte tú lo sabes porque tu hija estuvo conmigo tú lo sabes porque ha tenido personas cercanas Vivi o sea para yo cobrar 50 euros 80 60 al mes es porque aquí cobra muchos impuestos hacienda seguridad social de local de IRPF de todo señores la luz todo lo que conlleva ser autónomo o tener una empresa aquí no es fácil porque somos el país que más impuesto paga de toda Europa o sea el más caro no entonces ¿qué pasa? somos valientes y guerreros con echar para adelante pero también es cierto que con muchísimo amor y cariño yo lo voy a decir porque me lo has preguntado la mayor lista de personas que han inscrito a sus niñas y que a veces han durado un montón de meses y que nunca porque eso se fue al olvido que juntaron hasta 7 y 8 meses porque Fiorg es buena sin pagar y luego es muy bueno que Fiorg me ponga la niña en un reinado de corona y todo que la niña gane todos los premios y todo yo me lo llevo acumulándole a Fiorg una deuda hasta de 3.000 euros a una sola persona tú me entiendes entonces eso no es ser un hermano dominicano lo digo y al que le pique o le duela lo siento no es correcto tampoco que tú uses una agrupación por ejemplo de baile Vivi tú tienes agrupaciones de baile que tú te lleves a 6 chicas Fiorg gasta gasolina se manda a lavar los trajes a la lavandería maquillar las chicas peinarle todo vienen y me montan el evento y lo que yo le prometí a Fiorg para pagarle no se lo pago porque y vamos de fruta fina eso no es ser buena persona ¿saben qué pasa? yo a esas personas no me entro en conflicto ni en enfrentamiento pero se lo dejo a ese que está arriba porque ¿saben lo que pasa? que a esta que está aquí gracias a Dios nunca le falta trabajo ¿vale? duré un año y medio en la República Dominicana y cuando llegué aquí era trabajo por aquí trabajo por aquí aunque en España la cosa esté mal ¿saben por qué? porque cuando estás con Dios todo se te sobra ¿vale? entonces ¿qué le digo con eso? dejemos de pisarnos los tobillos de pisarnos la punta del zapato de poner la cáscara de guineo para que el otro se caiga aquí hay madre que yo sin mentirle le he dejado niñas hasta dos, tres en mi academia y luego cuando han visto que hay algún desfile remunerado y todo en lugar de decir vamos a buscar a Fior para que se gane me da igual que sean yo no ando en miseria gracias al Señor pero por decir ah, busco a Fior que me dejó mi hija para que se gane esos 200 euros aunque las otras niñas cobren eso no, suelen mi amor buscar la española que no ha hecho nada que no se ha chupado todas estas becas Vivi que tú lo sabes que yo he dado en mi oficina pagando local levantándome domingo levantando sábado ellos se han encargado de que de que ah, espérate la española es la que vale porque es la rubita ojito verde ¿tú me entiendes? entonces ¿qué les digo? negrita pelito afro yo también lo tengo afro dese su valor desea respetar porque si usted sabe dónde está y para dónde va a usted nadie lo va a tumbar de ahí dice que lo tiene afro y que lo tiene risado hoy sí risado para la gente para la gente que no conocen a Fior Ventura pues mire ella es tal como como está Vivi es espontánea es su manera de ser es siempre es Fior es que no hay comparación Fior para Fior Ventura ¿ha valido la pena migrar? pues sí mi amor ha valido la pena porque también te digo una cosa en nuestros países que yo no sé si el tuyo también va como el mío por ejemplo en la misma empresa donde yo trabajaba antes era como espérate después que Fior empezó a estudiar modelaje que ganó un concurso allí que tal que es como lambonismo decimos en mi país los lambones los tumbapolvo aquí no me acuerdo como se dice los pelotas óyeme y entonces ¿qué pasa? yo mira todo esto haber venido a este país todos los años que llevo pero sobre todo me da mucho gusto porque estoy trabajando con mi país con varias provincias y estoy trabajando con España no solo a nivel de Madrid ahora tenemos grupos abiertos en Barcelona en Segovia y no es porque yo salgo a buscar a esa gente es porque el mismo marketing gracias a Dios y no soy perfecta se ha convertido en que en que gracias a Dios no hemos tenido nunca problemas con ninguna de nuestras niñas con ninguno de los padres si ha habido algún tema que no haya quedado claro esto se pone aquí nosotros para mandar niñas por ejemplo a Italia los papás o tienen que ir si es menor o vamos nosotros con todo firmado usted me entiende entonces ¿qué pasa? las personas de allí no es por nada pero cuando Fior ahora vaya después de esta trayectoria que ha acumulado en España a mí son muchos los canales de televisión de allí yo se lo digo claro yo no ando para figureo yo le digo ¿qué vamos a sumar? ¿qué vamos a aportar a la juventud? ¿qué vamos a ver? o sea específicamente vamos a aportar a la sociedad vamos a sumar pero no que se vea como el como decimos nosotras el figureo no el figureteo eso ya pasé esa etapa Vivi tú lo sabes ya pasado yo soy ya yo maduré ya yo aprendí ya yo tengo el Dios me ha dado cada día y lo más que hago en lo espiritual yo te digo estoy muy en lleno porque he hecho un pacto con Dios este proyecto cada día va a seguir a más y a más porque estamos sacando jóvenes de la droga y están cantando para Dios están llevando su música su palabra dando sus testimonios pero Dios como lo ha limpiado ellos también pueden ayudar a otros entonces es parte también de lo social en lo que estamos trabajando que bonito Fior sobre todo por esa ayuda que das a toda la la juventud no a la niñez que muchas veces no sabemos ni siquiera pues como se han formado en sus hogares muchas veces por la por la falta de escasez de dinero no porque este eso es lo que conlleva pues muchas veces a a delinquir a la a la juventud la falta de estudio son muchos factores ahí voy mira yo te pongo el ejemplo de un chico que tenemos en República Dominicana que me hace los carteles los players y todo y ese muchacho Dios lo sacó del lodo de la droga y está que ya tiene su buen canal de YouTube ya está que hace las entrevistas está pero yo te digo una cosa soy una mamá de ese de ese niño y ese niño o sea yo actualmente le paso otros trabajos de otras personas mira tú quieres ser un player no importa que tú te aquí en España que tú estés en otro lado dáselo a él aunque le pague poco pero él se siente útil él se siente que es muy válido los testimonios de él me valen para otros aparte de que me ayuda cuando tenemos nuestros eventos y todo entonces él y muchos más son de verdad de mucha bendición para nosotros bueno pues mi queridísima Fiore el tiempo se nos va agotando no sé si nos quieras contar algo que se te haya quedado por allí suelto de decir de tu país o de lo que viviste por allá no sé algo que se te haya quedado bueno pues mira yo aquí hablando muy contentita porque tú sabes que eso nos caracteriza a nosotros pero también voy a enviar un mensajito de esperanza a mi país y a Puerto Rico porque sabemos todo lo que ha pasado pero también es muy cierto que no hemos parado no hemos cesado de orar vale entonces eso es muy positivo cuando estamos en mano de Dios agradecemos infinitamente envío mucho mucha fuerza a los familiares de una princesa que perdimos de 18 años que iba a ser médico y ya se había ganado una beca y todo pero lamentablemente salió en medio de un huracán y salió en una motocicleta y un palo de luz le cayó encima es lamentable dar esta esta noticia por aquí pero también quiero para que las personas vamos a tener conciencia y todo porque da pena que una niña tan linda tan joven tan inteligente haya cometido ese error y a veces señores es el mismo enemigo que nos turba la mente un poco por allí y nos dejamos llevar vamos a mantener la paz señores es muy lindo yo amo mi república dominicana y le digo una cosa que esos mensajitos que le comenté ahí mientras más cosas me han hecho con más ganas sigo trabajando y sigo cantando niña y sigo formando entonces cuando tú tienes un trabajo que es tu pasión que tú lo amas que tú no lo ves como un trabajo tú eres feliz tú vives de esto entonces yo soy así así es que dominicanos vamos a amarnos vamos a querernos estamos lejos de nuestros familiares de allá y vamos a cuidarnos unos con otros porque si tú te has puesto a pensar en algún momento si a mí me pasa algo ni Dios lo quiera ¿cuáles son los que van a socorrerme? a veces son los ecuatorianos o solo lo mismo colombiano dominicanos no importa pero vamos a llevarnos bien y con los españoles ya ni se diga señores estamos en su tierra vamos también a hacer más ¿te ha sido fácil la integración con los españoles? sí corazón a veces tengo mi diferencia pero no cuando sé que tengo mi razón mi amor no me saca nadie y puede tener el rango que tenga como hace poco me ha pasado en un trabajo yo estoy de lunes a viernes con una empresa española y se habló de un tema y yo sabía que no era o sea era una persona dice está imprimido digo yo imprimido no se dice impreso no imprimido y me dice así en mi cara será en tu país en tu América latina no sé qué y me lo dijo entonces de mal gesto entonces yo la volteé y le digo mira linda la Real Academia de la Lengua Española ¿tú sabes dónde está? ahí en la calle del Prado de aquí búscalo entonces claro todo el paquete que había ahí de españoles me defendieron digo yo que te lo dice una profesora de gramática y de literatura digo entonces claro luego a los tres días va ¿qué hora está empanada conmigo? digo yo no mi vida no pasa nada tú sabes cómo somos nosotras somos cada no amarga bueno la verdad es que hemos pasado un momento muy agradable yo siempre digo esto no son entrevistas un conversatorio que siempre tengo con mis invitados porque tratamos de hacerlo lo más dinámico que podamos en la migración como ven hay las dos caras hay momentos pues que como lo que ha pasado Fior ha pasado pues todo le ha ido super que bien ha tenido por ahí sus baches como decimos pero los ha sabido superar que eso es lo importante ¿no? como otras pues que vuelta pues nos ha tocado a lo mejor pues empezar una migración diferente ¿no? por eso digo hay las dos caras pues mi querida Fior tus palabras de despedidas agradeciéndote infinitamente que nos hayas permitido hoy día conocer tu historia como migrante este es un programa lo que calla el migrante hoy no has callado más has venido a confesarte y estamos desde Radio TV Internacional Montuvia de Manaví como siempre con nuestro eslogan la que llega donde otros no llegan directo al corazón de quienes nos están viendo que precioso todo la verdad que agradezco infinitamente a tu programa te felicito nuevamente y estamos aquí para lo que haga falta cuando vengas a Madrid y todo está con esta tu público que está ahí a pie de camión pues que sepa que tienen las puertas abiertas que todo igual nuestras redes sociales que la voy a indicar por aquí para que nos sigan eso, eso puedes irnos como arroba Fior Talent Fashion 07 como Fundación Inter Fior Ventura así nos nos siguen y también en el YouTube como Fior Talent Fashion que es nuestra academia y escuela de modelos ahí pueden encontrar pueden seguir no importa donde usted esté nos puedes escribir porque estamos conectados también con agencia de modelo de Ecuador de Colombia en República Dominicana igual en otros países señores el mundo ahora a nivel online se hace vamos a decir más grande más bonito porque es la necesidad que tenemos ¿no? y nos mantiene a todos unidos que ya no hay excusa para decir que no pude coger el avión o que no llegó el autobús ¿vale? eso es eso es muy importante de que cada uno de ustedes pues lo sepa y que querernos es un derecho vamos a llamarle así que nosotros tenemos todos los que estamos vivos exactamente este Pior ¿tienes TikTok también o no? sí igual igual como Pior Talent Fashion que tú me tienes que dar unos cuantos tips porque eres grandiosa mi hija y yo la pandemia entera nos la llevábamos mirando tú y mi hija todavía me dice mami y vive y todo entonces ella quería abrirme un TikTok en la pandemia no sabíamos manejarlo porque era muy y me dice mami es que yo quiero hablar como ella como la la chola la como la hechona justamente ayer me parece que fue que hice uno de la hechona que por ahí lo dejé en el reel de Facebook así que lo puedes ver por allí señores pues ya ustedes saben y nos fuimos porque eres una guerrera me encanta cuando te vas al campo te viste de campesina cuando sale para allá de Manavita cuando de verdad todas esas locuras que son nuestras me encanta y a lo contrario bueno sí es que es que tratamos tratamos de dar yo creo que a lo mejor para nuestro público no ves el último que hice que el de las mandarinas que madre mía pasé esa cerca me daba miedo pasar la cerca pero me la pasé por encima mi esposo me decía pero que te la tienes que pasar por abajo dice por eso está el espacio y no le digo yo me la quiero pasar por encima pero lo logré lo logré esta vida así corazón sin amargura es más lindo exactamente bueno pues muchísimas gracias mi querida Fior ha sido un gusto un placer como siempre poder tenerte aquí en este programa saludos comadrita por aquí llegó la comadre Marlene gracias que ya la tuve me parece que fue la semana anterior también contando su historia como migrante ella pues radica en Londres una manavita más que está aquí estás haciendo la fotito las redes tú sabes cómo somos nosotras de potera sí bueno pues muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado gracias por regalarnos y por habernos ayudado a compartir y por estar siempre fiel a esta programación de los días miércoles lo que calle el migrante no se olvide que mañana tenemos amorfineros de corazón así que pilas pilas con el programa para mañana vamos a tirarnos como siempre con el tema que lo tenemos de fondo este es un tema que que sensibiliza llega muchísimo y además la letra yo creo que es lo que lo que siempre pues nos identifica escucha la letra te contaré la historia de mucha gente que con un abrazo se despidieron de familia y amigos en aquel pueblo en aquel pueblo quiere dejar otro decidieron pagar en un traesí sin saber la realidad que les esperan todo es diferente el idioma no lo entiendes y la indiferencia se hace llegar porque tú no eres de este país así es la vida en este país su fe y su confianza son su compañía el llanto y la soledad no nos detienen porque buscan un mejor futuro para su familia